Bueno, ya está con nosotros mi querido Raúl Flores Martínez con una historia. Mire, de verdad, cada historia tiene muchos puntos de vista, muchas ópticas. Platicamos, Raúl y yo, que esto del ferrocarril interoceánico es un proyecto que viene desde la época de Benito Juárez con la firma del Tratado Macleino-Campo para que Estados Unidos iba a dar dinero y armas y México les iba a dar el itchmo de Tehuantepec para que hicieran ahí o un ferrocarril o el canal de Panamá. Lo iban a hacer en México. La realidad es que nosotros decimos ¡Ay, es que otra política de un gobierno que no me gusta! Pero tú encontraste otra realidad. Así es, mi querido Paco, ¿cómo están? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Una realidad que este tren interoceánico sirve para las comunidades, para la conexión de las comunidades. Y nos comentaba un joven que normalmente se pagan 25 pesos por recorrer 22 kilómetros de una comunidad a otra comunidad. Con ese tren les cobran 17, 50 pesos. Si tú traes tu credencial de estudiante o de la tercera edad, que a la larga es un ahorro de la economía, porque si viajan cinco personas, que son familias numerosas, incluso hasta 10 integrantes, pues ya es un ahorro casi de 500 pesos. Pero también, mi querido Paco, con esta conexión, con esta reapertura de este tren que se está dando en este momento, la ganancia económica es para la economía interna. Pero, ¿qué te parece, Paco? Si vemos lo siguiente. Vamos a verlo. México es un país de tradición ferroviaria, impulsado en su momento por el presidente Porfirio Díaz, que nunca se imaginó que este medio de transporte sería decisivo en la Revolución Mexicana. Por ser el principal medio de transporte con el que contaba el país, fue utilizado por las tropas militares, pero también por la bola, como se le conocía a los revolucionarios. En esta época, las mujeres denominadas soldaderas o adelitas fueron quienes se ayudaron a sabotear o tomar el control de los ferrocarriles. Años más tarde, se construyó un tren que activó en su momento la economía interna de Oaxaca y Veracruz, a través de un corredor interoceánico, cuyo centro era la estación Rincón Antonio, más tarde denominada Matías Romero. En Matías Romero, la gente aprecia mucho y tiene un cariño muy especial por el ferrocarril, lo acoge como parte de ellos y se considera parte de la historia de Matías Romero. El ferrocarril desde los tiempos del presidente Porfirio Díaz, que fue cuando inició la estación aquí en Matías Romero y en todo el Istmo, y desde ese tiempo hasta nuestros tiempos, ha sido muy apreciado el ferrocarril aquí en Matías Romero. Un amor al tren que les trae recuerdos en la actualidad a todos los habitantes del municipio de Matías Romero, Oaxaca, por lo barato de sus precios, para recorrer casi todo el país. Hace como unos 10, 12 años, creo que terminando la época del tren, que ya no pasó, y hasta ahí era muy dispensable también, cobraban menos todavía. El pasado de lo que ahora se conoce como corredor interoceánico data del decreto del presidente Manuel del Refugio González Flores el 30 de mayo de 1882 para autorizar la construcción del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec con una línea férrea que conectó el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. En la actualidad, con la puesta en marcha del tren interoceánico, se pone en marcha un enorme proyecto que es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual es un complejo que contempla el transporte de pasajeros, el transporte de mercancía proveniente de otros países e infraestructura, como por ejemplo un gasoducto, parques eólicos, entre otras cosas que se espera impulsa en la economía de México. El proyecto del corredor interoceánico es un proyecto sostenible, sustentable e incluyente y pretende fortalecer la infraestructura social de los habitantes de la región. Por lo tanto, es que este proyecto en el tren de pasajeros le permite movilidad a las comunidades, la conectividad en la zona rural y la movilidad de cargas domésticas. El beneficio a corto plazo es para los habitantes de la región del Istmo de Tehuantepec, quienes para llegar de sus comunidades a las cabeceras municipales tenían que gastar hasta 25 pesos para recorrer 22 kilómetros de Matías Romero a Chivela. Son 17.50 porque se está pagando con descuento de estudiante, porque en sí entero son 35 pesos. Entonces ahorita con descuento cuesta 17.50. Y la verdad es mucho más económico que viajar en autobús, porque nosotros somos de Rincón Vaquero, de Rincón Vaquero para acá Matías son 25 pesos, de regreso otros 25. Entonces creo que ahorita nos conviene más. este medio de transporte. Con el funcionamiento del tren interoceánico, muchas comunidades del Istmo de Tehuantepec volverán a trasladarse a Matías Romero para vender sus artesanías, hortalizas, chocolate y los productos que ayudarán a la reactivación interna de la zona del Istmo. Pues ya está, me quedó Paco, este nuevo proyecto que se echó a andar y sobre todo que ayuda a la economía interna, pero también a las comunidades que van a empezar el desplazamiento de sus mercancías, precisamente a lo que es Matías Romero, dándole auge precisamente a este municipio que es 100% comercial, gracias a los ferrocarriles. La verdad es que esos son los diferentes enfoques de todas las obras que puede tener un gobierno. Gracias, Miquel, Raúl. Muy buenos días. Buenos días.